Mariana Segulín está trabajando en vivo con un hecho ocurrido hace instantes nada más, relacionado con dos delincuentes que se hicieron pasar por empleados de una empresa de telefonía. Mariana, contanos los detalles de lo que ocurrió y cómo ha terminado este incidente si es que ya está resuelto. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Lorena. Tal como lo decía, se trata de una entradera que ocurrió en la ciudad de La Plata, más precisamente en la zona del Estadio Único, cerquita de allí, porque fue en la calle 24, entre 32 y 33. Estamos hablando de tres individuos que se hicieron pasar por empleados de una compañía de telefonía, donde curiosamente la gente que estaba viviendo en la casa había hecho el reclamo por justamente que no funcionaba el teléfono el día anterior. Y por eso fueron entonces al día siguiente, se hicieron pasar por estos empleados y allí se encontraron con la empleada de la casa que los hizo pasar y allí es donde comenzó esta pesadilla, donde estas tres personas se hicieron con todas las pertenencias que pudieron encontrar en la casa y se dieron a la fuga. Pero afortunadamente fueron dos de ellos capturados, solo uno permanece en fuga en estos momentos y por supuesto están siendo intensamente buscados por la policía. Pero no quiero darte todos los datos yo, Lorena, porque justamente tenemos a la voz autorizada, a las voces autorizadas aquí para hablar. Se trata del jefe de Comando Norte y La Plata, del comisario inspector Mucanovich, y también del jefe de distrito, Bravo, que están aquí y nos están escuchando justamente para contarnos lo que sucedió. Bueno, primero quería preguntarles los particulares de esto, sabemos que se hicieron pasar por empleados, pero ¿cómo fue específicamente este modus operandi? Bueno, es así, tal cual, golpean a la puerta, se hacen pasar por empleados de telefónica, con toda tranquilidad la empleada del lugar les abre por el reclamo que habían hecho el día de ayer, así que eso no despertó desconfianzas hacia el lugar. Los tres individuos cuando ingresaron, bueno, ahí se hicieron ver las intenciones a que iban, logrando llevarse un botín importante de la propiedad, entre alhajas, dinero de efectivo, dólares y algunas otras pertenencias. Luego de ellos, por un casual testigo que vio la camioneta salir del lugar, da aviso y ahí se produce un operativo cerrojo en toda la ciudad de La Plata. En las entradas, diagonal 74, con vía La Plata a Buenos Aires, la bajada de autopista acá, lo que es Villa Liza, Camino Centenario, todo lo que es coordinado por el operativo por el comando de La Plata Centro y el CPC de La Plata Norte, conjuntamente con el Distrito Norte, logrando interceptar acá en Villa Liza a la partner blanca, en la que se dirigían los tres maleantes, se produce un enfrentamiento con el personal policial, logrando reducir rápidamente a uno de ellos, y los otros dos dándose a la fuga hacia el lado de la autopista, un lugar donde es descampado, con mucha agua, y tuvimos que solicitar la colaboración de un móvil, un helicóptero, móvil H le decimos nosotros, y dando resultado un segundo delincuente entre medio de los pajonales y agua que había ahí en el campo ese. Bien, al comisario Inspector Bravo quiero preguntarle si se baraja alguna hipótesis sobre cómo es que sabían estos hombres que se había pedido el arreglo de la línea telefónica. Sí, sí, hay documentación secuestrada, lo cual se está trabajando hoy con el doctor Romero y con personal de la DI a raíz de que es una investigación compleja para ver cómo llegaron a esta finca. Pero bueno, es motivo de investigación con el doctor Romero. ¿Les ha tocado algún caso parecido en el cual, por ejemplo, los mismos delincuentes podrían haber sido los que cortan la línea para que sea pedido justamente el arreglo? Sí, se está investigando esa situación. Sí, hay otros hechos en similares características, el mismo modus operandi, por ende, con lo que se secuestró en pertenencia de los delincuentes, se está llevando a cabo esta investigación más amplia. ¿Y este otro hecho del cual hablan, de cuánto tiempo estamos hablando aproximadamente? Casi un mes, casi un mes a la fecha, casi un mes a la fecha de similares características. Así que por eso se está investigando con todo lo que se encontró, la justicia está deliberando y viendo, hay una gran cantidad de documentación que se encontró en poder de los delincuentes. Así que todo esto es material de investigación. Bien, quería preguntarles por el estado de la empleada que fue la que hizo entrar a la casa y que se encontró con esto, ¿no? Si tuvo que ser reducida por los delincuentes y está bien. Está bien, sí, sí, sí. Fue un mal momento para ella. No se lo esperaba, obvio. Pero está bien, está bien la señora. Lorena Toso está en estudio. Lorena, los comisarios e inspectores te pueden escuchar. Muchas gracias por atendernos y por contarnos, además, detalladamente y minuciosamente lo que ha ocurrido. Yo quería preguntarles acerca de esto que ustedes mencionaban. Un caso anterior que tiene un mes atrás aproximadamente, dos detenidos. Hay un tercero a quien están buscando todavía. ¿Puede tratarse de una banda que haya sido la misma que llevó adelante aquel otro episodio de hace un mes atrás? ¿Esto es posible? Sí, están en materia de investigación esto. Las características son similares. Vestido de personal de telefónica, con el mismo modus operandi. Así que es un tema de investigación que suponemos que tienen que ser los mismos. ¿Había algún dato, digo, más allá de esta cuestión puntual y específica del pedido de un reclamo para que se arreglara la línea telefónica? ¿Había algún dato que tuvieron los delincuentes acerca de la existencia de dinero, de algunas propiedades importantes, de, no sé, imagino joyas o algo parecido? ¿Tenían algún dato específico sobre lo que ocurría en esa casa o los bienes que pudieran encontrar en esa casa? No, presumimos que no. Han venido con una lista de lugares, pero presumimos que no. Le ha gustado la finca y han ingresado. Claro. Obviamente, como dijo Bojanovic, sin violencia, porque ya sabía que tenían un reclamo y entraron con total normalidad, por ende no libró sospecha a la empleada doméstica, por eso le accedió el ingreso a la finca. Claro. Más allá de... Y tenían herramientas, tenían casco... Sí, sí, era creíble, digamos, la coartada que tenían, ¿no? Exactamente, era creíble, exactamente. Aguant, exactamente. Claro. Ahora, comisarios, quiero preguntarle, no sé, me responde el que quiera, digo, estos dos detenidos, ustedes ya pudieron hacer una pequeña investigación, más allá de que es muy breve el tiempo que lleva la detención, acerca de si tienen algún tipo de antecedentes y habían sido liberados en los últimos tiempos, ¿qué se sabe sobre ellos? No, no tienen antecedentes penales. Igual es todo un tema de investigación, es muy reciente. Claro, claro. Contestar ahora no podría... Se está investigando todo esto, así que es lo que puedo decir al momento. Claro. Les agradecemos enormemente, muchísimas gracias por haberse quedado allí, por charlar con nosotros y contarnos los detalles para tener estas apreciaciones. Imaginamos que deben estar en la búsqueda exhaustiva de ese tercer delincuente y esperamos que sea con éxito. Muchas gracias. Tal cual, gracias. Hasta luego. Bueno, Mariana, vos en el cierre. Bueno, Lorena, como lo decían recién los comisarios inspectores, esto se está investigando, pero también surge esta duda, ¿no? De si se trata realmente de las mismas personas que un mes atrás habrían cometido un hecho similar y utilizando, digamos, todas las herramientas necesarias para cometerlo. Y otra de las cosas que hablábamos fuera del aire era esta situación de haber tenido también todo el material necesario para incluso poder sacar una caja fuerte que estaba empotrada en la pared y realmente hacerse de un montón de cosas que no se pueden hacer por entrar al voleo, sino que claramente estaban muy preparados para realizar este robo y hacerlo de la manera en que pudiera ser lo más efectivo posible y llevarse la mayor cantidad de pertenencias de la casa. Así que ni bien tengamos mayores novedades, estaremos en contacto con ustedes. Mariana, buen trabajo desde allí, ¿eh? Vamos a estar obviamente actualizando toda la información en materia de lo que suceda. Mariana, buen trabajo desde allí.